El mundo cervecero es muy amplio y las cervezas que en el hay tienden a infinito. Al ritmo creciente de novedades hay casi más referencias en el mercado que cerveceros que las beban. Pero cada amante de la cerveza tiene una y sólo una que es su favorita. Seguro que os lo han preguntado muchas veces. ¿Cuál es tu cerveza favorita? ¿Habéis sabido qué responder? Hoy en el Jardín del Úpulo vamos a responder nosotros, dejando que dé la cara Rodrigo, que está dispuesto a convertirse en vuestro youtuber de birras favorito. Agradecédselo con un like y suscribíos. Seguro que se abre una cerveza para celebrarlo. Pues sí, yo era la voz en off hablando de mí mismo en tercera persona, ya veis. Bueno, muchas gracias por estar aquí, sobre todo si es la primera vez que estáis, sed bienvenidos al Jardín del Úpulo y nos vemos enseguida. ¿Cuál es mi cerveza favorita? Pues una pregunta difícil que decir, pero así si me lo hacéis pensar, la primera que me viene a la cabeza es la de toda la vida, la que digo además siempre eso, es mi cerveza favorita de toda la vida y es la Samuel Smith Imperial Stout. ¿Cómo no podía ser otra? Claro, mi marca fetiche y mi cerveza la que me hizo darme cuenta que el mundo cervecero era muy amplio y con sabores súper especiales. Doy por hecho que todos la habéis probado, pero bueno, lo cuento. Es una cerveza tipo Imperial Stout, o sea, negra, oscura, tiene 7 grados y una complejidad en sabores increíble para un alcohol tan bajo en las Imperial Stout modernas. Le vais a encontrar rotas de chocolate y café, por supuesto, pero también le vais a sacar fruta madura, le vais a sacar notas umami, que es de las pocas cervezas en las que se notan tan claras. Vale, es una maravilla, me está dando sed solo de imaginarla. Pero claro, no es una cerveza que beba muy a menudo. Si tenemos que pensar que la favorita es una que beba a menudo, desde luego no sería una de 7 grados, sería una bitter, una bitter. Por ejemplo, la Spitfire. Ahí, con 4 grados y medio y un equilibrio tremendo que te permite beber pintas y pintas y pintas sin perjudicarte mucho, ni al hígado, ni a la cabeza. Y si tuviésemos que poner una, pues una bitter, que fuese mi favorita española, pues ahí sin duda alguna, Douglas leyenda. De esa, a pesar de que tiene más grados, me bebería mucho. Precisamente es la que estoy bebiendo en esta toma. ¡Salud de nuevo! Pero realmente, si hablamos de la cerveza favorita, por ser la que más bebo, sea la que más a menudo o bebo, la que más repito, pues quizá no fuese ni la Spitfire, ni la Douglas, ni la Samuel Smith. Sería yo, qué sé, una sin alcohol. La Kronbacher de Mercadona. Al final, en el día a día, son las que las que bebo más a menudo. Pero eso, desde luego, no creo que las haga mi favorita. ¿Qué te hace una cerveza tu favorita? Pues eso, que la hayas bebido con un gran placer, que te traiga grandes recuerdos, que sea para ocasiones especiales, quizá. Nosotros teníamos, hace años, la costumbre cuando nos juntábamos en los cumpleaños, de beber lo que yo llamaba el triple ocho, que era una Rochefort ocho, una San Bernardus ocho, la Prior, y la Guinness ocho, la especiales, por la que tiene ocho grados. Y eran tres pepinacos que nos gustaba juntar en ocasiones especiales. ¿Eso las hace mi favorita? No sabría qué decirte. Pero bueno, entre una de esas, estaría sin duda la mía. ¿Y la vuestra? ¿Cuál sería vuestra cerveza favorita? Por favor, lo podéis dejar en los comentarios, que me encantará leerlo y contestar. Espero veros pronto de nuevo por aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Y con esto, me despido con otro trago de una bitter. ¡Salud! En serio, dinos en comentarios qué cerveza es tu favorita. Queremos saberlo y seguro que los demás seguidores también. Con suerte es un iPad y tenemos variedad, porque ya habéis visto que a Rodrigo le tira a la malta. ¡Ups! He vuelto a hablar de mí mismo en tercera persona cuando soy yo la voz en off. ¿Por qué no hará esto algún mecario? Yo me callo ya. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!